Bueno, ya creo que sintéticamente han repasado toda la actividad y cual era la convocatoria que teníamos hoy acá con la prensa, pero de toda manera no está de más llamarnos a participar a la comunidad, todo más allá de que entren o no en algún tipo de premiación con lo que se tenga, vestir la vivienda, la casa, el negocio, sea grande o chico, de tal manera que nosotros este último mes que comenzamos a vivir, el mes de los festejos, de las despedidas, de las reflexiones, que uno empieza a recorrer lo que fue el año y tratar de mirar lo que va a ser el año que viene, realmente sea de festejos. El municipio ya ha tomado ese compromiso y realmente lo va a hacer con un gran sacrificio, lo del arbolito y el adorno, los adornos que vamos a tener en los balcones, alrededor de la plaza, en la terminal, en el microcentro, con un gran esfuerzo, bueno, de soledad con los chicos de servicios públicos, realmente agradecerles ese compromiso, ¿no? Porque es un compromiso muy fuerte con la ciudad y creo que el reconquistente tiene que, en esa reflexión, tiene que sentirse primero orgulloso, tratar de vestir lo mejor posible la ciudad para los visitantes, para aquellos que vienen a ver su familia, aquellos que están de paso y sentirnos realmente orgullosos y festejar, creo que tenemos derecho a festejar porque vemos una ciudad muy linda, muy limpia y por el otro lado con un crecimiento vigoroso y con no solamente el crecimiento que puede ser un crecimiento sin desarrollo, en este caso no, con desarrollo.